Llega más caliente que nunca Ninel Conde Le tengo un cariño especial a Estudio 2 Hoy tengo ganas de ti Una presentación explosiva con Diego Schwenny No puedo estar sin ti A Ladin le cayeron en la movida 5 mil dólares al día 5 mil diarios Hasta las hojitas te brillaron Julio Arevalo Para palpitar tu corazón Si te pesco, ay, ay Estudio 2 arrasa en su nueva temporada Esta noche a las 7, 6 centros Por Estrella TV ¡Gracias!